Estamos con la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña la abogada María Mercedes Guevara Levy, delegada provincial del Guayas, para tratar sobre la prevención sexual y el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes y de personas desaparecidas. Buen día, abogada. Les saluda Valeria Gómez. Hola, buen día, Valeria. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de venir a mi universidad. Aquí estudié, entré en el año 2000 a estudiar Derecho. Me gradué en la Facultad de Euroexperiencia de la Universidad Católica. Así que, bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Hace ya más de un año que estoy como delegada provincial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Arguayas. Listo, abogada. Cuéntenos un poco qué está realizando en este momento la Defensoría del Pueblo. Bueno, primero quisiera aprovechar esta oportunidad para decir qué es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Justamente, si usted, ciudadano, se siente que le han afectado uno de sus derechos, tales como la salud, la vida, el trabajo, la vida digna, el derecho de petición, el derecho de servicios básicos de calidad, el derecho de usuarios y consumidores, si cualquiera de esos derechos es afectado, usted puede hacer una petición en la Defensoría del Pueblo. Si le ha afectado una institución que sea pública o privada, una persona natural o jurídica. Entonces, usted puede presentar una petición en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en 9 de octubre y Pedro Carbo, así que ahí los esperamos. Lo puede hacer por escrito, lo puede hacer de manera verbal y lo puede hacer también por correo electrónico, que les dejo mi correo electrónico, maria.guevara.dpe.gov.es. Abogada, ¿y cuál es el proceso? Es decir, por ejemplo, una persona podría hacer tal vez una denuncia anónima, porque, bueno, por ejemplo, digamos que ahorita se le están vulnerando, un ejemplo, los derechos con todo lo que está ocurriendo respecto a la delincuencia, ¿no? Entonces, a veces muchas personas, o tal vez de abuso sexual también, y muchas personas tienen miedo tal vez a denunciar o a hablar al respecto, ¿también se trabaja por medio de ese lado? Bueno, realmente nosotros sí pedimos que las personas presenten sus peticiones y entreguen una copia de su cédula cuando son peticiones personales, ¿verdad? Ahora, respecto a los temas que tú hablas, sería más bien competencia de la fiscalía, pero cualquier persona que acuda a nuestras oficinas debe ser asesorado. Entonces, por más de que no sea nuestra competencia, es nuestra responsabilidad darle a la ciudadanía asesoría respecto de sus derechos. Entonces, le diríamos, por ejemplo, vaya a la fiscalía, o dependiendo de cada caso le podemos asesorar en qué otra institución le pueden atender. Ahora, si es que nosotros nos llegare alguna denuncia anónima que podría llegar, nosotros podemos abrir de oficio investigaciones y trámites defensoriales. Entonces, sí, puede ser. En ese caso, nosotros analizaríamos dependiendo del caso y así podríamos proceder. Listo. Y ahora, justamente este lunes 30 de septiembre, van a la Defensoría del Pueblo, como tal, junto a otras organizaciones, van a realizar un encuentro internacional específicamente llamado Prevención de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y de Personas Desaparecidas. Y realmente es un tema muy importante, abogada, sobre todo por el tema como tal, porque a veces por el hecho de que no sea noticia tal vez de un caso muy importante o muy grande de tráfico de personas o de explotación sexual, a cierto grupo de niños tal vez no se lo visibiliza, por decirlo así, pero es un tema muy importante. Entonces, cuéntenos un poco de este encuentro internacional. Bueno, si la trata de personas es un tema muy doloroso que está sucediendo en nuestra sociedad. Es hora de que nosotros como sociedad alcemos la voz respecto de este tipo de temáticas. Nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes están siendo vendidos como mercancías. Es la esclavitud moderna. Entonces, se ha convertido también a nivel internacional, porque recuerde que este es un delito transnacional. Se ha convertido en un negocio millonario. Así que, bueno, nosotros efectivamente hemos organizado un evento el día lunes 30 en la Universidad UTEC, al cual los invito, en el cual vamos a hablar de prevención y sensibilización respecto de la violencia, de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres. En este evento vamos a tener organizaciones sociales, organizaciones internacionales. Por ejemplo, está la OIM también participando. Tenemos panelistas de México, panelistas de Argentina. Tenemos panelistas también de Ecuador, que nos vamos a sensibilizar y explicar respecto de la trata de personas. Es muy importante, ciudadanos, que ustedes conversen con sus familias respecto a este tema, que deje de ser un tema tabú. O sea, tenemos que conversarlo dentro de las casas. En muchos casos, los niños a veces no tienen cierta comunicación con los padres o los niños de repente no saben... Desconocen del tema, no saben, son niños, ¿no? Entonces, a veces es el miedo de informar. Claro, y en muchas ocasiones, ahora que tenemos ya un mundo más globalizado, con más tecnología, con más redes sociales, son captados muchas veces por las redes sociales. Entonces, mucho ojo con quién hablan sus hijos por redes sociales. La trata de personas y el delito de trata en sí, sea también por venta de órganos, sea por explotación sexual, sea por explotación por fines laborales, en fin, con fines de explotación, dice la norma, ¿no? Entonces, mucho ojo y empecemos a tratar más profundamente este tema. A nivel estatal es necesario que sean políticas públicas más fuertes, que hayan más campañas de prevención, justamente para que nuestra sociedad, a pesar de cualquier falencia económica que tengamos, no caigamos en este tipo de redes. Muchas veces pueden ser también ciudadanos que están desesperados por atender un trabajo y les dicen que les van a pagar grandes sueldos. Entonces, efectivamente, tengamos muchísimo cuidado, por más desesperación que tengamos como ecuatorianos, porque vamos a salir adelante, pero no cayendo con este tipo de delincuentes. Abogada, ¿y existen cifras? Tal vez las autoridades del Ecuador han registrado cifras específicas de los casos de explotación sexual y del tráfico de personas de los NNA, que serían los niños, niñas y adolescentes. Mira, el tema de las cifras a nivel internacional no está realmente visible. O sea, no tenemos cifras exactas de cómo, de lo que está pasando. Creo que no darían una realidad las cifras que podemos conversar. O sea, hay mucha más gente que está siendo víctima de estas bandas, víctima de estos delincuentes. Así que, muchísimo ojo con eso, ciudadanos. Y respecto a los factores, previamente mencionábamos que existen muchos factores por los cuales se puede empezar esta explotación sexual, ya sea la pobreza, el no tener un empleo, muchos factores realmente abogada. Pero, ¿cuáles serían, tal vez, de los casos que ustedes han podido evidenciar como Defensoría del Pueblo que son los más principales que se presencian aquí en Ecuador? Bueno, por ejemplo, hubo un caso de una chica que un hombre la captó por redes sociales, la enamoró, se la llevó de su provincia y la llevó a la capital, a Quito, pero con engaño, vendiendo el amor, vendiendo el sueño de tener una pareja, de casarse, de ser felices, y a lo que la llevó fue a explotarla sexualmente, a encerrarla, a maltratarla. Así que, bueno, ella se demoró mucho porque recuerde que hay un círculo en el cual la víctima tiene que darse cuenta que está siendo víctima y finalmente logró escapar. Pero, o sea, muchas mujeres son víctimas de esta manera. Entonces, sí, puede ser un engaño por temas amorosos, digamos. Entonces, también tenemos que tener como mujeres mucho cuidado de con quién estamos, conocerlos más antes de tomar decisiones, tal vez, ¿no? Y, por supuesto, tomar en cuenta el tema de la tecnología ahora, ¿no? Como usted mencionaba, el tema de las redes sociales ahorita juega un papel súper importante y no solamente en adultos, ¿no? Porque tras la pandemia, incluso los niños, los adolescentes, tal vez adentraron más a este mundo de la tecnología y del Internet que, si bien les ayudó en el tema educación, ¿no? En pandemia, específicamente hablando, también, tal vez, se les abrió otras puertas que no son buenas, ¿no? Que es el hecho de consumir cualquier tipo de contenido en Internet y, por supuesto, llegar a conocer a cualquier tipo de personas en Internet. Así es. También quisiera comentarte un caso rapidísimo que me impactó mucho. Hay un caso de un adolescente que fue captado por los EDO, pero él lo obligaron a irse porque él tenía, o sea, él vivía con su abuelita, su mamá había emigrado y él vivía con su abuelita. Y su abuelita, para mantenerse, vendía caramelos. Entonces, era, o sea, le dijeron, si usted no viene con nosotros, vamos a matar a tu abuelita, vamos a quitarle el negocio a tu abuelita de los caramelos, vamos a... Entonces, él se vio obligado a irse con los EDO. Luego, cometió un delito, luego, posteriormente, en otra provincia que se lo llevaron, cometió un delito y ahí pudo contarle a la policía cómo él había sido captado por las bandas. Entonces, él no era realmente que era un delincuente, él era una víctima de trata también. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestros jóvenes también están siendo captados por las bandas sin su consentimiento, con fines de explotación. Entonces, también ellos están siendo víctimas. Y, abogada, tal vez, la verdad es que me ha dejado igual un poco impactada los casos que he mencionado, pero también el hecho de que no existan las cifras como tales, ¿no? Y tal vez las pocas cifras que hay no evidencian la realidad como usted brevemente mencionaba. ¿Y qué hace falta en Ecuador, no? ¿Qué hace falta para que haya este registro realmente de todos los casos o por lo menos de la mayoría el poder ayudar a estas víctimas, a los niños, a los adolescentes y, por supuesto, a las mujeres adultas que no salen de estas cifras porque también son muy importantes, porque también son víctimas? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Políticas públicas? ¿Tal vez cambiar algunas reformas, ya sea lo penal, los derechos humanos? ¿Qué hace falta? Bueno, realmente yo creo que para que este tema tenga la importancia debe ser una política pública de primer nivel, que el Estado lo tenga en cuenta, que invierta en planes y campañas de prevención, de sensibilización y obviamente necesitamos en general una economía mejor para la gente, para las personas. Tengo entendido que más del 50% de ecuatorianos está pensando en migrar. Entonces, bueno, efectivamente necesitamos mejores condiciones de vida en general, pero sí un plan estratégico, una campaña de sensibilización. Y nosotros no solamente esperemos del Estado, nosotros tenemos que participar. Entonces, aprovechemos cada espacio que tengamos para conversar de este tema, para sensibilizar y profundizar y saber qué es algo que está pasando. Y por favor, no seamos capaces de mandar a nuestros hijos con coyoteros, o sea, con delincuentes, por más de que los estemos extrañando en otra parte del mundo. O sea, es muy riesgoso, es un delito y no saben todo lo que les puede pasar a sus hijos en ese camino. Realmente, es muy preocupante. Realmente, sí, sobre todo ahorita con el tema que usted mencionaba de la migración, que muchos ecuatorianos están al no tener visa y el verse un poco atrapados de la situación actual en la que están viviendo aquí en el Ecuador, lamentablemente se van del país y en las peores condiciones con gente que realmente no conocen y ahí también es que viene la problemática que estábamos mencionando. Pero, abogada, muchísimas gracias por la entrevista, por cuestión de tiempo es momento de culminarla, pero por supuesto invitado para una próxima ocasión para seguir hablando de este tema que realmente es muy importante. Sí, quisiera aprovechar esta oportunidad también para dejarles mis redes sociales. Me pueden encontrar, yo doy muchísimos tips también respecto de derechos humanos, estoy como arroba la mecha Guevara y también recordarles el evento del 1S30 respecto de prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y mujeres. Muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz realmente de estar aquí en mi universidad. Muchísimas gracias a usted, abogada. Bien, estuvimos con María Mercedes Guevara Levy, quien es delegada provincial del Guayas para tratar este tema muy importante como es la prevención sexual, el tráfico de mujeres, niñas, niños, adolescentes y de personas desaparecidas. Son las 8 horas con 24 minutos, nos vamos a una breve pausa, pero enseguida continuamos con más aquí en Unoticias. Gracias. Gracias.